¿Ubicarse una mascarilla? ¿Qué significado tiene? Para nosotros, trabajadoras de este hospital regional, nos sentimos amordazadas desde hace mucho tiempo con los directores que van pasando y hasta la directora de turno. Es así que ni siquiera nos quiere recibir como sindicato. Eso no puede ser justo. ¿O sea, no hay un diálogo? No tenemos un diálogo, a pesar que nuestra secretaria general ha presentado su documento, hasta el momento no hay respuesta para el diálogo con la dirigencia. ¿Qué temen? ¿Por qué no lo reciben? ¿Qué creen? No entiendo sus razones que tiene y a pesar que la ley Servil dice que debe de aceptarse a los dirigentes, debe de haber una coordinación, una conversación. Y hasta el momento nos ha puesto un montón de trabas. Primero que teníamos que estar en registro del Ministerio de Trabajo, luego en registro público y hasta el momento no hay diálogo, no hay conversación. Primera vez en la historia de este hospital nosotros nos sentimos calladas, tapadas. Por eso es que nos ponemos esta mascarilla en este momento en señal de protesta. A nivel nacional estamos llevando la huelga y en el único hospital que tenemos que estar, como se dice, con una huelga blanca. ¿Amordazados? Así estamos. Gracias.